Impuesto a los superricos, tema que se instala, tema que se instala hace rato, ¿no? Pero que se empieza a dilatar, se habla de un impuesto que podría ser por una única vez, otros dicen, bueno, en Chile lo transitorio pasa a ser para siempre. Oscar Landerreche. Creo que lo más interesante que pasó en este tema ocurrió afuera de Chile. O sea, a los chilenos nos gusta mucho mirarnos el ombligo, pero estamos insertos en un mundo que nos afecta. Ocurrió que la ministra de Hacienda, por así decirlo, Janet Yellen, que es la ministra de Hacienda del presidente de Estados Unidos, salió con una propuesta de un impuesto a los superricos, pero de todos los países ricos, ¿no? Del grupo de los países ricos. Esto fue respaldado además por una persona de alto nivel en el Fondo Monetario Internacional también. Ahora, ¿por qué es importante esto? Es importante porque, como tú bien dices, esta discusión que lleva mucho tiempo por la desigualdad, que no solo hay en Chile, en Chile los niveles de desigualdad han estado altos o aumentando en muchos países del mundo, algunos países han intentado esto, lo han intentado. Por ejemplo, Francia es un caso muy famoso que intentó tener un impuesto a los superricos hace varios años atrás y tuvo que deshacerlo. ¿Por qué? Porque si un país lo hace solo, si un país le sube los impuestos a las grandes empresas, a las grandes fortunas, adivina qué pasa con eso. Se van. Se van. Buscan un lugar que... Se van a otro lugar. Entonces otro país les roba esos capitales. Entonces, el hecho de que lo hagan todos los países juntos, y sobre todo los países más poderosos del mundo, da una señal muy fuerte porque posibilita que un país como el nuestro seriamente se plantee la posibilidad de impuestos a los superricos reales. Porque si nosotros lo hiciéramos solo, probablemente nos pasaría lo mismo que a Francia. Entonces, creo que es un hecho muy significativo la señal de la ministra de Hacienda del presidente Biden, y creo que además la primera ministra mujer en ese cargo. Pero creo que da una señal potente. No significa que va a ocurrir, ¿eh? O sea, esto es más bien un debate y vamos a ver qué pasa. Pero creo que es una dirección importante, sobre todo para un país como Chile. Un país que esté inserto en el mundo y que... Es desagradable decirlo, pero uno tampoco, un país chico que está abierto al mundo, tampoco uno puede hacer cualquier cosa, digamos. Uno tiene que tener un sentido de qué es lo que está pasando en otros países. Creo que es una gran señal. Ahora, hay cosas que nosotros podemos hacer sin necesidad que los haga el resto del mundo y no lo hacemos. ¿Cómo por ejemplo? En Chile, por ejemplo, prácticamente no existe impuesto a la herencia. O sea, existe, pero es casi voluntario. Para la gente rica es casi voluntario, porque se encuentran maneras de pasar por el lado del impuesto a la herencia. En Chile no se cobra el impuesto a la ganancia capital. ¿Qué es la ganancia capital? Es cuando alguien compra acciones o empresas, las administra o se mete a los directorios, las mejora. Entonces la empresa se valoriza y gana plata con eso. Eso es una actividad, como cualquiera. Mira, en Chile alguien gana plata con eso, no paga impuesto. Pero tú, yo, que tenemos un salario, sí pagamos impuesto por nuestro trabajo, ¿no? Entonces no hay impuesto a la ganancia capital. Los royalties a los recursos naturales en Chile son muy, muy bajos. Hay algunos que no tienen cobros. Hay algunos bienes nacionales de uso público, como el agua y otros más, que no tienen cobros. Entonces hay una... Perdón, en Chile no tenemos... Empezamos la discusión sobre impuestos patrimoniales inmobiliarios a raíz del estallido social. Entonces, incluso aunque no resulte la discusión internacional que detonó esta propuesta de Janet Yellen, que sería lo que nos habilitara a hablar de impuestos patrimoniales completos, sobre la totalidad de la riqueza, el redistributivo, ¿no es cierto? Desde los más ricos a los más pobres. Incluso aunque eso no ocurriera, nosotros tenemos cosas que podemos hacer para mejorar la redistribución de nuestro sistema. ¿Tenemos nosotros como país posibilidad de crecer en esa cantidad de aumento a los superricos, etcétera, etcétera? ¿No motivando, no dejando las puertas abiertas para irse a otros países que sean tanto más seguros que Chile y que permitan tener mejores condiciones en términos impositivos? Es por eso que la discusión internacional es importante. O sea, es por eso que el hecho que esto se esté discutiendo en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, en Europa, nos habilita porque minimiza eso. Si somos parte de una cosa internacional en que muchos países se están poniendo de acuerdo para usar sus sistemas tributarios para redistribuir, es más factible. Ahora, hay otra cosa que hay que hacer. Hay un país que tiene impuestos al patrimonio, Suiza. Suiza tiene un pequeño impuesto al patrimonio, no tan pequeño, a un impuesto a los patrimonios y le resulta la recaudación. De ahí no se escapan los capitales. ¿Por qué? Porque Suiza es un país, como todos sabemos, en los cuales los capitales a veces van a meterse. Hay mucha privacidad, digámoslo de esa manera. Hay mucha privacidad y, de hecho, algunas veces ha habido cosas bien inapropiadas en los bancos suizos. Entonces, eso significa que las grandes fortunas están dispuestas a pagar estos impuestos si es que tú les provees de algo. Entonces, es un pacto, es un contrato. Es que tú les das. Tú vas a invertir acá en este país. Vas a hacer ciertas cosas. Vas a participar de la transformación productiva que nosotros tenemos que hacer. De la transformación de nuestro modelo económico que tenemos que hacer. Bueno, nosotros te vamos a cobrar una parte de esta manera. Esa conversación se puede tener. ¿Le da Suiza? ¿Ah? ¿Qué les da Suiza? Privacidad. Privacidad. Cuando uno pide privacidad es por algo. Mirko, ¿qué te parece esta discusión del impuesto de Superrico? O sea, lo que dice Oscar, creo que rasca y rasca muy bien, pero rasca donde no pica porque es un deber ser. No, la realidad es que los políticos que tendrían que implementar eso como sistema, en Chile y en muchos países del mundo, pero particularmente en Chile, están supeditados a los grandes empresarios. El problema de los sistemas sociales y políticos como los que hemos organizado acá es que el dinero que está muy bien y que el dinero tiene que servir para comprar cosas. Si una persona gana mucho dinero, tiene derecho a comprarse todas las cosas que quiera. No sé, no sé, bollates, casa, un viaje a Marte. Pero el problema es que el dinero en esta sociedad, los que tienen mucho dinero, compran poder. Compran medios de comunicación, compran encuestas, compran bancadas de diputados, compran bancadas de senadores, compran pesos para impedir que sus intereses se vean afectados y se incrementen. Entonces, detrás de escenas, detrás de bambalinas, esto puede sonar muy bien, como debe ser, pero es muy difícil si no transformamos justamente la política. Y la política tiene que dejar de estar supeditada y la construcción de poder en este país al dinero. El gran poder en estos 30 años, ¿cuál ha sido? El de los que tienen dinero, los peces gordos. No del empresario que le va bien. No del profesional exitoso que gana 10, 15 millones, 20 millones de pesos. No, estamos hablando de tipos que se embuchan 300 millones diarios. Grandes fortunas, no son el 1%, son el 0,1%. Entonces, ese es el problema. Es ético, a mi juicio, y de todo sentido que discutamos, que el dinero que la gente legítimamente se gana sirva para comprarse todas las cosas que quieran, pero nos sirva a comprar personas. El dinero en Chile compra personas, compra opiniones, compra líneas editoriales. A ese problema nos enfrentamos. No sé si el impuesto a los súper ricos, que puede ser una idea del momento, pasa en este gobierno, además. Que es un gobierno elegido para bajar los impuestos a los ricos. Llegó con ese mandato, se fue una promesa de Piñera. Rápidamente, como la política no tiene capacidad transformadora, no tenía la capacidad para subir los impuestos, pero tampoco lo tenía para bajarla. El ministro de Hacienda entonces tampoco pudo hacerlo. Ese es el escenario de realidad. Ese escenario de realidad se instala... A ver, hecho, hecho puntual. Chile aparece con ocho nombres en el tradicional ranking de la revista Forbes, con Iris Fontbona y la familia Luxich, Julio Ponce Leroux, mira, Julio Ponce Leroux, Jorge Polman, Sebastián Piñera, y la familia Roberto Angelini, Alberto Sallé, Patricia Angelini y Luis Enrique Yarur, quienes en conjunto hubieran aumentado sus fortunas en un 73% el año 2020. El presidente Sebastián Piñera y su familia figuran en la cuarta posición con una fortuna que saltó de los 2.600 millones a los 2.900 millones de pesos durante la crisis sanitaria. Esa es la información de la revista Forbes. Desde esta información que llega a la gente, ¿cómo se puede explicar? Porque la primera explicación sería estos sinvergüenzas se aprovechan de la gente y gracias al pueblo se enriquecen. Yo lo he escuchado. Otros dicen, no, ellos tienen capital, lo trabajan, lo mueven, para allá, para acá, y era más o menos razonable que pudieran tener ganancias. Incluso estando en pandemia, que la pandemia para algunos no hubo una oportunidad, mientras para otros es la perdición. ¿Cómo lo puedes explicar tú, Oscar, este tipo de cifras? No es muy sorprendente, porque una cosa que sabemos hace mucho tiempo es que el sistema tributario chileno no redistribuye. Una de las características que tiene nuestro sistema de impuestos, que lo distingue de otros países, es que la distribución de ingresos antes de pagar impuestos y después de pagar impuestos es más o menos la misma. Perdón, no me quiero perder. Estoy preguntando cómo uno logra entender que las fortunas de estas personas hayan aumentado en momentos de crisis. Ah, perdona, disculpa. Para que la gente entienda. Ya, o sea, cada uno de esos personajes y de esas familias están en distintos sectores. Yo creo que uno, dar un juicio así como de que a todos pasó lo mismo, no sé, porque efectivamente hay sectores que se han visto beneficiados por la pandemia. Por ejemplo, todos los sectores que tienen que ver con las comunicaciones, han subido en las bolsas internacionales. En fin, yo no te podría decir exactamente a cuál caso corresponde, pero lo que sí te puedo decir es que esto no es ninguna novedad. La misma noticia se ha estado dando en todos los países. En Estados Unidos, las grandes fortunas... Hay que ser cuidadosos, porque no es cierto de todas las grandes fortunas, porque hay sectores que sí se han deprimido y han sufrido costos con la pandemia, pero hay algunas de las más grandes fortunas que han crecido durante la pandemia porque se han beneficiado de los cambios que todos estamos viviendo.